Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien Estás escuchando Crónica de Caminar, el lugar o el mundo donde mientras muertos son los oídos, bienvenido Creo vieja, que tu hijo la cagó, Jorge Valdano Juan Antonio Felpa era de talante tranquilo, pero resolvió asegurarse el sueño de la noche previa a la del día del partido Con medio somnífero porque estaba inquieto y no le faltaba razón El hábito lo despertó a las 7 de la mañana E instantáneamente un cosquillo nervioso en el estómago le anunció que era domingo, día de fútbol Y decidió quedarse un poco más en la cama a pensar en el partido Consumió varios minutos parando penaltis en idénticas versiones Era su sueño favorito, su fantasía recurrente 0-0 faltando un minuto y penalti en contra Silencio espectrante, miradas de ojos grandes, intuición exacta Y él en el aire abrazando a la pelota Y otra vez él en el suelo sintiéndose dueño de los aplausos Responsable de la catástrofe diminuta que sufrían las emociones de cientos de aficionados 0-0 final A veces imaginaba lo mismo con cierta ventaja de 1-0 para su equipo Pero esa historia le gustaba menos porque tenía que repartir la gloria con el compañero que había marcado el gol A Juan Antonio Felpa, obrero de fábricas unidas y portero del esportivo Atlético Club Se le dibujaba una sonrisa estúpida cuando paraba penaltis mentalmente aunque él no se daba cuenta Se recordó del tiempo con la preocupación de un agricultor Saltó de la cama y se fue hasta la puerta rogando que no lloviera Aquel 16 de septiembre de 1964 La primavera se había adelantado 5 días al calendario Era una mañana irreprochable Ese sol que invitaba a vivir le recordó la enfermedad de su padre Día peronista, hubiera dicho él Luego pasaría a visitarlo para hacerle olvidar por un rato la tristeza de perderse el clásico Entró en la humilde cocina a tomarse un té Como era su costumbre dominguera, sin poderse sacarse el partido de la cabeza Clavó la vista en un postre arrugado de Amadeo Carrizo Que había pegado años atrás en la pared Sin haberlo visto nunca jugar Había sido siempre hincha del River Plate Buenos Aires estaba a muchos kilómetros y a muchos pesos de distancia Pero él idealizaba la trayectoria del equipo capitalino Y la de su portero legendario a través de la radio y de la revista de El Gráfico Como admirar es identificarse Felpa se sentía el carrizo del pueblo Le emulaba algunos gestos y hasta había conseguido una gorra a cuadros Parecida a la del portero River Platense Que usaba para defenderse del sol Grande maestro Le murmuró Juan Antonio a la foto de Amadeo En el preciso instante en el que su mujer Con ojos todavía dormilones Entraba en la cocina ¿Habla solo? No Pensaba Recibió el beso cariñoso y joven de Mercedes Y los dos hablaron durante largo rato de simples cosas suyas Juntos escucharon a Johnny Lombard anunciando el partido A las 5 de la tarde En el campo comunal, esportivo y argentino de las parejas Se juega el título de liga en el partido más esperado del año Esa voz emotiva Que paseaba de un coche lento Y que era ampliada por dos grandes altavoces ubicados sobre el techo Lograba que Felpa se sintiera importante Piel de gallina se le ponía Todavía faltaban 5 partidos para que terminara el campeonato Y a los dos equipos que dividían el pueblo Los celestes del argentino y los verdirrojos del esportivo Compartían el primer puesto de la liga cañadiense del fútbol Esa tarde Ponían el honor y la vergüenza en juego Para definir de una vez por todas Quién era a quién en la liga Desde hacía una semana No se hablaba de otra cosa Circulaban las apuestas Se espesaban las bromas Y los más impacientes Ya se habían cruzado algún puñetazo Estaba clarito en el ambiente Que lo que se jugaba era El clásico más importante de todos los tiempos ¿Qué tal la fábrica? Preguntó Mercedes Y... Esta semana ya sabes Los muchachos me volvieron loco Orgulloso Juan Antonio le contó a su mujer Entre otras cosas Que el patrón palmeándole la espalda Le había dicho Juan El domingo te tienes que portar bien Felpa Era un buen tipo De 26 años Casado no hacía mucho tiempo Y con un niño de meses De gustos sencillos Querido y popular Era de esa clase de hombres Que teniendo poco No necesitaban más Se vistió con ropa de domingo Revisó la bolsa de deportes Olió con ganas y sin ruidos La habitación del hijo dormido Y se despidió de su mujer Sin mucha ceremonia En el sanatorio San Luis Sentado en la cama Donde convalecía a su padre De una operación estomacal Recibió con paciencia Consejos futbolísticos Recordaron aquel día Que habían ido a cazar Y Juan Antonio Con 10 años Salió corriendo Y se tiró de panza Sobre una liebre A la que el padre había apuntado Y pretendía disparar Con su vieja escopeta La liebre se escapó Y el imprudente proyecto Del guardameta Que vivía abalanzándose Sobre cualquier cosa Recibió una paliza De la que no se olvidaría Nunca más En esa época Le empezaron a llamar gato Su padre Hombre de carácter fuerte Le amaba al esportivo Con la misma intensidad Con que odiaba al argentino Nunca estuvo de acuerdo Con que su hijo Fuera portero Y no solo porque Les espantara las liebres Sino porque también Siempre había pensado Que los porteros Eran medio imbéciles Pero Quería tanto A su único hijo Que mudó el prejuicio Y terminó mirando Los partidos Desde detrás De la portería Aunque era más Lo que molestaba Con sus gritos Que lo que respaldaba En la cama En la cama del sanatorio Don Jesús Eladio Felpa Se sentía mejor Pero no poder ver Ese clásico Lo tenía algo excitado Iba a tener que conformarse Con abrir las ventanas De su habitación Para interpretar Los gritos Que llegaban Desde la cancha A 200 metros De distancia Era capaz De identificar Agudizar el oído Las jugadas peligrosas El equipo Que dominaba Y sin duda A qué equipo Pertenecía El gol Que se marcaba 35 años Viendo al esportivo Le habían enseñado Mucho Su pobre mujer Tenía que soportar En silencio El relato aproximado Que Don Jesús Hacía de las jugadas Juan Antonio Se fue a la sede Del club Llevándose Una última Recomendación paterna Métanle 5 goles Así no hablan Nunca más En el camino Volvió A fabricar Un penalti En su cabeza Siempre se tiraba Hacia la derecha Y apresaba Entre sus manos El balón Que llegaba A media altura La esperanza Es el sueño De los despiertos Escuchó un día En la sede Encontró Más gente Que nunca Y un clima Prevélico Las manos Se le posaban En los hombros Como mariposas brutas Y contestó Con una sonrisa A los comentarios De siempre No te preocupes Que hoy ni se acercan A las 5 Cerrarán las persianas ¿A quién le ganaron Esos? Llegó a la tranquilidad Del restaurante Y saludó A sus compañeros La mayoría De pueblos Y ciudades cercanas A los que No veía Desde el domingo Pasado Eran buena gente Pero Él envidiaba La capacidad Que tenía El argentino Para formar Jugadores del pueblo El Tano Perazzi Lo explicaba bien Los del pueblo Juegan con la camiseta Y los de afuera Juegan por la plata Pero Pero Siempre Había sido así Y la verdad Mucha plata No había Comieron carne asada Con ensalada Y después La bruja Mirage Ex jugador Y en aquel momento Entrenador Dio la alineación Y dijo Las 4 tonterías De siempre En tono De haber inventado El fútbol Los Felpa Padre e hijo No lo tragaban Porque nunca Había defendido El fútbol local Cuanto de más lejos Le traían Los jugadores Más contento Estaba Además Jugaban Sin Wins Y Tácticamente Se equivocaban Mucho Los dos Solían acordarse Del día En el que Negro Moyano Lo saludó A los gritos En mitad Del bar Victoria ¿Cómo te va Embrague? ¿Y por qué Embrague? Preguntó el entrenador Con poca prudencia Porque primero Metes la pata Y después Haces los cambios Le soltó el negro Para que se riera Todo el mundo ¿Cómo sufrió De odio Mirage Esta vez? Los jugadores Decidieron Irse a la cancha Distribuidos En 4 coches Particulares De directivos De la comisión De fútbol Salieron De la puerta Trasera Para no darle Oportunidad A los pesados En el vestuario Empezaron a respirar El clima Del partido Allá adentro Olía a fútbol El partido Estaba cerca Y afuera Crecía el ruido Apretados por los nervios Se vistieron Se masajearon E hicieron Movimientos de calentamiento Como si se tratara De un ritual El gato felpa En un rincón Solo movía Los brazos Y de vez en vez Tiraba algún golpe Al aire Como los boxeadores Se ponían Rodilleras Y unos pantalones Cortos Acolchados En las caderas Para amortiguar Los golpes De las caídas No usaban guantes Ni entendía Cómo se podían Atajar con ellos Si alguien Se lo preguntaba Había aprendido Una frase Que le gustaba repetir Me quitan Sensibilidad Los hierros Entre los que Trabajaba Durante la semana Habían moldeado Manos fuertes Y a él Le gustaba Sentir la pelota Entre sus dedos El equipo Como era su costumbre Hizo un corro Y todos Encimaron sus manos Sobre las del capitán Para dar Tres gritos De guerra Que contribuían A darles confianza Y hacerlos Sentir más juntos De rebote También valía Para asustar A los del vestuario Contigo Se fueron Para el túnel Con la música De tacos de cuero Sobre el suelo Y cuidando De no resbalarse En el cemento Cuando Asomaron la cabeza Estalló La mitad Roja verde Del campo Los celestes Ocupaban El lado opuesto Y homenajearon A sus jugadores Tres minutos después Ahí estaba todo el pueblo El día era grande De esos que Dejan hablando Al pueblo Durante semanas Banderas Papeles picados Bombos Matracas gigantes Cantos No faltaba nada El sermón Arbitral Fue breve A jugar y callar Dijo A los capitanes En el centro del campo Antes de sortear Las porterías El griterío De la gente Y la emotividad De lo que estaba en juego Dignificó En parte El fútbol Pobre Que se jugó En la primera mitad Los dos equipos Trataban de aprovechar El descuido Del adversario Pero Eso sí Sin descuidarse Se tenían miedo Y estaban tensos Y eso Procesado Futbolísticamente Da como resultado Un partido Trabado E impreciso Acertó Don Jesús Eladio Felpa En el sanatorio Cuando le resumió El primer tiempo A su mujer Partido malo Vieja Ni ocasiones De gol Crearon Se jugó Mal Es cierto Pero Se jugó En serio Las piernas Se metían Fuertes Y entre Los jugadores Se escucharon Palabras Duras El segundo Tiempo Apareció Un poco Más abierto Pero pisaron Poco Las áreas Los dos equipos Malograron Alguna oportunidad Pero no fueron Fruto De balones Claros Sino De rebotes Afortunados Y de errores Cometidos Por piernas Cansadas Pero de un clásico Del pueblo Nadie Se va Antes de tiempo Certero Otra vez Don Jesús Le advirtió A su paciente Mujer Faltando Unos 15 Minutos Que Todavía Podía Pasar Cualquier Cosa En ese Segundo Tiempo Juan Antonio Se calzó La gorra Porque el sol Estaba abajo Y pegaba fuerte Sus pocas intervenciones Las hacía Resuelto Con sobriedad Salvo Aquella pelota Que llegó Con vada Y despertó Por encima Del travesaño Tirándose Para atrás Una parada Más espectacular Que difícil Desde atrás Dio órdenes Animó a sus compañeros Y en ningún momento Perdió concentración Hasta el momento De la jugada Que nunca más Olvidaría Quienes estaban ahí El partido No se había dado Para que él Se luciera Faltaban cuatro minutos Para el final Cuando el gringo Santori Siempre tan apresurado Despejó a corner Sin necesidad Había llegado El momento En el cual Los menos interesados Miraban el reloj Con ganas De que aquello Terminara de una vez Los borrachos Hablaban solos Y los fanáticos Estaban trepados En las vallas Totalmente desencajados El corner Venía fuerte Y el gato Felpa Todo hay que decirlo Dudó en la salida Y se quedó A mitad del camino El oso Antuña Defensor central Del argentino No necesitó saltar Para cabecear seco Al ángulo cruzado El enano Zárate Que con esa altura No podía marcar A nadie por arriba Y que En los corners Era el encargado De cuidar El primer palo Supo instintivamente Que con la cabeza Jamás podría llegar A esa pelota Y la despejó De un manotazo Penalti Aquello Calentó a los indiferentes Congeló a los fanáticos Y hasta cayó A los borrachos El lado celeste De la cama Se puso de fiesta Y la gente Del esportivo Esperaba Inmóvil Y muda A que los dioses Del fútbol Les dieran la mano Todo lo que estaba pasando Se parecía mucho A la fantasía De Juan Antonio Felpa El sol Del otro lado De la cancha Se había caído Detrás de los cipreses Y Felpa Parado en el centro De la línea meta Se quitó la gorra Muy resuelto Y la tiró Dentro de la portería Sintió un frescor Agradable En la cabeza Sudada Y quizás por eso Experimentó La fe De los héroes A once metros De distancia El Beto Nieva Ya estaba Frente a la pelota Se cruzaron Con una mirada Windiza Medio cómplice Medio asesina Juan Antonio Felpa Flexionó levemente Las rodillas Y con los ojos fijos En el lanzador Escuchó la orden Del árbitro Ya tenía La decisión tomada Cuando el Beto Golpeó la pelota Felpa ya volaba En dirección Del sueño Al lado Del palo izquierdo Se abrazó La pelota En el aire Y antes De caer al suelo Sintió Como un relámpago La alegría Más grande De su vida Ahora Era la mitad Rojo verde Del campo La que se había puesto De fiesta Al grito De Felpa 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 Yo no sé Qué pasó En ese momento Porque En 25 años Nadie logró Hablar con él Del tema Sin que se enfadara Pero para Mí Que esos gritos Lo confundieron Y eso Lo llevó A tomar El camino Más absurdo De su vida Lo es cierto Es que se levantó Del suelo Endiosado Y queriendo Prolongar Ese momento Mágico Cometió El error De ir A buscar La gorra Dentro De la portería Con la pelota Bajo el brazo El árbitro Dudó Antes de dar El gol Y el campo Entero Tardó En echarse Las manos A la cabeza Entre eufóricas Risas enestes Y sorprendidos Lamentos Verdes y rojos El extraño Coro de murmullos Que quedó flotando En el ambiente Desconcertó A don Jesús Eladio Felpa Que había sufrido Con el penalti Hay que reconocer Que fue justo Vieja Y se había alegrado Con el paradón Intuyó Que Algo malo Había pasado Y con esa misma Esperanza De haberse equivocado Miró a su mujer Y le comentó Entre triste Y preocupado Creo vieja Que tu hijo La cagó ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?